Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Comenzamos a hablar de lo sucedido a nivel fin de semana, lo más importante, lo más relevante. Lo más triste fue la noticia que nos daban a conocer el sábado cuando se daba ya confirmado oficialmente el fallecimiento del futbolista quien militaba en este campeonato de la segunda división profesional en Villa Teresa, Williams Martínez, con una carrera importante ya en el epílogo de la misma, veterano, 38 años, pero muy joven para la vida. Esto ha traído, siempre que sucede como sucedió con el Morro García en su momento y como ha sucedido con otros futbolistas que han tomado esta dramática decisión de quitarse la vida, de poner sobre la mesa a los psicólogos deportivos o los psicólogos en sí, los profesionales, cómo pueden ayudar a los futbolistas. Y yo lo decía hoy en la mañana del 11, más allá de lo que uno puede ayudar, colaborar, charlar, hablar, que siempre es bueno y más aún con un profesional que se preparó para eso, está también el hombre, la persona, el individuo. Esto es una determinación de cada uno, de saber cómo lleva los fracasos, las alegrías, de la euforia a la tristeza, las derrotas, cómo la tomas. Y cuando llegas a un momento de tu vida, y no importa ser futbolista o no, cuando te ves vacío, por ahí estás lleno de gente a tu alrededor, pero ninguno te suma o ninguno te ayuda a salir de ese momento. Por eso es algo muy individual, muy personal, las decisiones que toma cada persona. Y en este caso, lamentablemente, tenemos que hablar de un futbolista que se quitó la vida. Vamos a ver los destacados, lo más importante que ha sucedido en estas últimas horas. Los destacados, a dormir, instalan camas de cartón para los Juegos Olímpicos para evitar que los atletas tengan sexo, lo matan, al fútbol, ya se habla de nuevos cambios de regla, se estudian jugar dos tiempos de 30, se detiene el reloj cada vez que se para el partido, o saques de costado, no serán más con la mano, serían con el pie. A volar, los teros vencieron a los cónderes chilenos ayer en el charrúa 15-10, que lo mantiene al equipo celeste en pie rumbo a Francia 2023. No se va, el Paris Saint-Germain quiere bañar en oro a Mbappé. El jeque le va a ofrecer un salario a la altura de Neymar. El gran final, el Tour de Francia llegó al final después de 22 días de carrera. Tadej Bogacar ganó su segundo Tour de Francia consecutivo. Están ahí. La nadadora Nicole Frank y el entrenador Diego Chirif llegaron a Tokio. La firma, el Correo Uruguayo, presentó un sello conmemorativo con la presentación de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Tokio. Minutos de silencio. Un nuevo fallecimiento en el fútbol uruguayo. William Martínez, el defensor de Villa Teresa, de apenas 38 años. La undécima ficha de la apertura se jugó a medias. La Mutual solicitó suspender los partidos de los días domingo y lunes. Progreso le había ganado a Boston River 1-0 con gol de Morales. River y Rentistas empataron 0-0. Plaza le ganó a Deportivo con gol de Camargo 1-0. Y Cerro Largo, con gol de Cayetano y de Paiva, venció a Wander 2-0. Suspendidos hasta el próximo fin de semana. Sudamérica con Fénix, Liverpool, Peñarol, Nacional ante Villa Española y Cerrito jugarían con Torque el otro lunes. Se jugó a medias la undécima ficha del fútbol uruguayo, torneo de apertura, porque se suspendió lo que iba a suceder el domingo y el lunes por esta trágica noticia, la muerte de William Martínez. Pero jugó Deportivo como local ante Plaza Colonia. El equipo patablanca que viene y que quedó como único líder del torneo, a pesar de que se jugara la fecha y que ganaran los que vienen detrás de Plaza, no lo van a alcanzar. Con esta victoria suma un nuevo triunfo el equipo dirigido por Esquivel y la tercera derrota consecutiva de Deportivo Maldonado. Que se le ha desarmado el equipo, en buena parte, no tiene al basquito Aguirre Garay, ya no tiene más a Facundo Batista, el argentino Viatri todavía no ha debutado. Y preocupa lo que es esta instancia de Deportivo Maldonado, mirando las tres derrotas, le cuesta hacer goles y además también lo que viene por delante. Ya está nacional, la decimasegunda fecha tendrá al equipo tricolor como rival el Montevideo, partido de los que uno pone en lo previo de los perdibles, porque juegas con un grande. Vamos a ver lo que sucedía en el domingo, Urgueño Miguel, el sábado por la tarde. El 10 por Maldonado perdió nuevamente, el equipo rojo y verde cayó como local. Fue su tercera derrota consecutiva y ahora viene nacional. Plaza, el líder de la apertura, se presentaba en el campus y comienza mejor el Patablanca. Después lo empareja, el equipo de Francisco Paradino se arrima y tiene algunas chances. En el segundo tiempo cayó el gol y fue para los de Esquivel, allí donde el VAR también apareció siendo el gran protagonista. Un centro sobre el área, todavía está a la duda si Diogo la Rosa o no. El lateral zurdo Camargo aparece por detrás para marcar el único gol del partido. El equipo de la Avenida España tuvo un penal a su favor que lo remató el argentino Conegni y falló por encima del horizontal. En la undécima fecha, el único líder del campeonato viene de Colonia. Ahora hablaremos de artes marciales, de karate más precisamente. Estuvimos dialogando con el entrenador, el profesor Pino Píriz, quien nos habla de lo que será el Panamericano de Karate que se va a realizar aquí en el departamento de Maldonado en el mes de octubre. Con todos los protocolos, con todo lo que conlleva preparar una instancia donde habrá aproximadamente unos 300 deportistas que estarán llegando de distintos puntos del mundo porque es un Panamericano que tendrá los mejores a nivel del karate del continente. Vamos a escucharlo a Pino Píriz que nos habla de esto que estará desarrollándose del 18 al 25 de octubre. Sí, un año muy difícil, muy difícil, muy particular, pero bueno, a nosotros nos tocó afrontar esta situación y bueno, seguimos entrenando, nos seguimos preparando para los objetivos que tuvimos. Algunos ya pasaron y otros están por venir. ¿Cómo lo hacías para entrenar con los deportistas que tenían que salir? Por ejemplo, Maxi, ¿alcanzaron a entrenar hasta por Zoom? Sí, sí, hicimos sesiones de Zoom, por supuesto, pero al tener la posibilidad de que la Secretaría Nacional de Deporte nos daba la posibilidad de poder entrenar a los atletas que estaban en proceso olímpico, entrenábamos con un protocolo, con bolsas, con sacos, sin trabajar frente a frente, pero sí, no las ingeniamos para poder estar en las condiciones para poder representar a Uruguay. ¿Para el deportista psicológicamente eso cómo trabaja? Y la verdad que no es lo mismo, no son las mismas circunstancias, no es lo mismo, y más en un deporte de combate, que en un deporte de combate, el frente a frente, el pelear, el competir, el de manejar las situaciones, la adrenalina, si el rival te conecta o no te conecta, todo eso se trabaja en el dojo y bueno, eso no lo tuvimos, así que tocó ingeniarlas para poder estar a la altura de las condiciones. Se viene en octubre, el Panamericano, ya están confirmadas las emociones. Sí, 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 tenemos el Panamericano de Uruguay, adulto por primera vez en la historia, donde con el apoyo de la Intendencia y la Secretaría Nacional de Deportes, Uruguay va a ser sede del Campeonato Panamericano Adulto, donde hasta ahora tenemos 27 países confirmados, donde cada país va a representar al continente y donde Uruguay va a tratar de representar a Uruguay con 20 chicos aproximadamente, donde 15, 16 son de Maldonado y bueno, la verdad que es un desafío muy lindo y muy importante para el país. ¿Qué países vienen o qué países están confirmados? Tenemos Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Puerto Rico, muchos países que tienen nivel mundial donde para nosotros es un desafío muy importante y aparte también para el país, para el departamento, porque estamos hablando que van a venir arriba de 300 personas con un protocolo para entrar al país, obviamente que se lo va a exigir el Ministerio de Salud Pública a cada delegación, pero eso va a hacer que el departamento se mueva, donde los hoteles también van a tener un ingreso, donde los restaurantes también, entonces es una gran apuesta del gobierno, de la Intendencia de Maldonado y de la Confederación Uruguaya de Karate. Hasta aquí la información, a la vuelta de la pausa, continuamos con más noticias aquí en 11 Noticias. Gracias. 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 Gracias.